Una vez lo tenemos todo hecho, todas las escenas ya correlativas, bien ordenadas, con sus capas respectivas y todo bien puesto, podemos recordar que podemos capturar una pantalla pinchando aquí, lo único que hace es tomar una imagen estática del mapa actual para ponerla en el portapapeles y luego copiarla en Word, en Excel o en cualquier otro programa. Reproducir el paseo y posteriormente grabarlo. Reproducir el paseo es para ver cómo nos queda, si están bien los mapas, si están bien las transiciones, los gráficos, las etiquetas, vamos a hacerlo. Podemos reproducirlo desde el principio o desde la escena actual. Vamos a reproducirlo desde el principio para que veamos cómo queda el vídeo. Realmente es impresionante lo que ha hecho Microsoft. Vamos a verlo. Eiremos comentando todo, de paso. Empieza. Aquí podemos, ya ha puesto un gráfico de datos, de texto que diga, podemos pararlo, pasar hacia la siguiente escena o ir a la anterior. Vemos cómo ha vivida una transición, por repetirlo también. Esta es la transición. No ha quedado un poquito bien, pero bueno, dentro de lo que cabe. Vamos a ver, es impresionante. Va acercándose. El mapa está ahora en forma de globo terráqueo. Y se va a poner plano para poder verse mucho mejor. Aquí tenemos una leyenda en la parte derecha, que es esta de aquí, que podemos bajarla, si queremos, ir explicándolo todo. Y, curioso, si vamos uno por uno, ¿qué nos va explicando? Pues cada tipo de central, el estado, el nombre, el condado donde está, el nombre del estado, la capacidad de megavatios y el tipo de energía que tiene. Podemos ir uno por uno. Se ha parado automáticamente y nosotros reproducimos el paseo. Es decir, que en nuestra exposición podemos parar y reproducir. Ahora lo que va a hacer, lo ha dividido Microsoft por las cuatro grandes zonas de Estados Unidos, el nordeste del Pacífico, noroeste, perdón, del Pacífico, baja al sur. Si pinchásemos aquí, que esta es enorme, en el condado de Harris, de Texas, hay una de 9.320 megavatios y es de gas natural. Si nos damos cuenta, aquí es hidroeléctrica, la energía, porque en la zona esta de Estados Unidos hay mucho bosque y mucha agua. Aquí es de gas, lógicamente mucho gas y petróleo en Estados Unidos. Entonces, seguimos. En el sur es un mix de todo y en los apalaches, pues hay mucha también nuclear. Si pincháramos en una de estas, vamos, da igual, no te falta. Se hace otra vez el globo redondo y ahora siempre ha dicho que nuestra energía no ha sido muy diversa, sino que ha habido diferentes tipos de energía. Ahora habla, prácticamente, la evolución histórica, la línea del tiempo, de los tipos de energía que tiene aquí y cómo han ido a lo largo del tiempo creándose. Las primeras hemos visto que han sido hidráulicas, luego empezaron alguna de gas natural por el centro y de petróleo o gas, de carbón, que dan tracita, por la zona de los apalaches, que hay mucho carbón, y nuclear, sobre todo, por el este también. Vemos cómo el carbón en esta zona ha sido más importante. Pinchando cada una, recordemos, se para el vídeo y nos dicen en cada fondado y el tipo de energía. Reanudamos el vídeo. Ha acabado el nivel histórico. Ahora va a pasar a otro, que es por estados. Te lo dice aquí, la energía producida por estados, como ha sido principalmente a lo largo del tiempo, aquí te ponen la escala del tiempo. Vemos que primero ha sido hidroeléctrica, ya empezaron aquí por carbón. Cómo han ido cambiando los diferentes estados, el tipo de energía a lo largo del tiempo. La de gas natural en el sur ha priorizado mucho. Luego, por la época de los 70, estuvo otro tipo de energía, la del carbón, luego empezará la nuclear. Vemos que ya hay varios estados con la nuclear. Y la verdad es que realmente es alucinante. Aquí, hemos parado en este estado. Hemos visto que en Texas, por estado incluso hemos visto que en Texas, pues ahora, la capacidad de mecapitados que tiene, el tipo de energía, bueno, etc. Lo mismo aquí, en el estado, y podemos seguir. Ya hemos acabado. Volvemos otra vez para adelante. Bueno, pues vamos a parar. Escapamos. Y lo único que nos queda, ya es crear el vídeo. Si creamos el vídeo, se creará un vídeo de su paseo, que puede compartir con otras personas. Bueno, hay varios tipos de calidad. La alta definición, para equipos y tabletas, y para exportación rápida al móvil. La banda sonora, si pinchamos aquí, podemos buscar, nos dice que el vídeo dura 3 minutos y 20 segundos, podemos buscar una banda sonora en nuestro equipo, y la opción es repetir la banda sonora hasta que el vídeo termine, dejar de oírse la banda sonora, o entrar nuevamente en la banda sonora. Y si le damos a aplicar, se grabaría el vídeo. Vamos a cancelar porque no nos interesa. Y nada, esto es lo que puedes hacer con gráficos de mapas, con mapas, perdón, 3D. La verdad es que la herramienta es impresionante. En pocos minutos he intentado decir cómo funciona, yo todavía estoy aprendiendo en esto, y la verdad que las exposiciones de los trabajos de clase pueden quedar, o exposiciones a grupos, pueden quedar de una forma espectacular.